Amigos, hoy les vamos a enseñar cómo pueden hacer unos suetercitos para sus gatitos y sus perros chiquitos. Número 1, encuentren una pijama viejita o un sueter viejito y que su manga esté bastante ancha para que entre su peludito. Número 2, corten las mangas con sus tijeritas. Número 3, acomoden la costura para que quede en medio y esta sería la parte de abajo, ahí quedaría tapando el pechito de su peludo. Número 4, vamos a marcar las patitas y esto es 4 dedos hacia abajo que sería el cuellito donde empiezan las patas y 4 dedos entre las patas. Si su peludo es un poquito más grande pueden poner de medida 5 dedos o si es más pequeño y flaquito, 3 dedos. Número 5, cortamos el círculo donde irían sus patitas. Número 6, cortamos el largo, eso en base a nuestro peludo. Y número 7, cortamos de abajo un poco para que no le apachurre su pancita. Y listo, tenemos nuestros suetercitos. Amigos, hoy vamos a enseñarles a hacer una michi capita, ya que nos comentan que algunos de sus peluditos son más gorditos o largos. Esta es otra manera de mantenerlos calientitos. Número 1, encuentren unos pants o los pantalones de una pijama viejita. Número 2, recorten un pedazo del largo de su peludito. Número 3, hay que acomodarlo para que las costuras queden arriba y abajo. Número 4, medimos los sombritos de nuestro peludo. Número 5, esa medida es lo que va a quedar de capita. Ya que tenemos esa medida, acomodamos nuestro pedazo a la mitad y podemos marcar esa medida con un lápiz o plumón. O si queremos nada más con un doble. Número 6, cortamos la primera tira hasta nuestra marca. Número 7, cortamos la segunda tira a la altura de la pancita de nuestro peludo. Número 8, cortamos la parte de hasta abajo y cortamos la parte en medio de las tiras. Número 9, cortamos las tiras por la mitad. Y así es como queda la michicapita. Si quieren pueden ponerle velcro o solo amarrarlo con un nodito. Amigos, hoy les vamos a platicar de nuestro airbag y cómo es que nuestra humana lo ocupa para localizarnos, ya que nos han preguntado cómo funciona y dónde lo compramos. Este no es un GPS, el GPS ocupa un chip como los celulares para conectarse un satélite. Este aparatito ocupa otros iPhones y otros iPads para mandar una señal a iCloud y la humana pueda ver en una aplicación donde estamos. Ya que está cerca de nosotros, puede poner en su aplicación encontrar y ahí le va a decir si estamos a 6 metros, 1 metro. Y también puede poner que suene nuestro airbag. Estos son de la marca Apple y solo funcionan con el iPhone o con un iPad, pero también hay de la marca Samsung unos parecidos y otros que se llaman Chipolo One para Android. Nosotros los compramos directamente en la página de Apple porque ahí te dan la opción de grabarlo gratis. Como ven, el mío tiene un gatito y una ché de chuga. Las fundas las compramos en AliExpress y ahí se ponen en nuestro collar Breakaway y como ven se pueden mover y no nos lastiman. Si tienen preguntas, déjenlos en los comentarios y si quieren saber un poco más también de los collares Breakaway que son especiales para los gatos. Amigos, ¿necesitan envolver un regalito y no tienen cinta adhesiva? No se preocupen, aquí está su chubi para salvarlos. Hoy vamos a enseñarles cómo envolver un regalito de manera fácil y sencilla. Número 1, necesitamos un papel en forma cuadrada. Número 2, llevamos una punta hacia la otra y nos queda como un triángulo. Número 3, llevamos de nuevo una punta hacia la otra y nos queda como un triangulito. Número 4, en la parte de abajo del triángulo vamos a trazar medio circulito y en la parte de arriba del triángulo un como casi medio círculo y luego una curvita como se ve en la imagen. Número 5, lo recortamos. Número 6, volvemos a doblar una punta hacia la otra y nos queda un triangulito más pequeño. Número 7, en la punta donde no hay recortes marcamos una curva como se ve en la imagen. Número 8, la recortamos. Número 9, extendemos el papel. Y número 10, es hora de envolver nuestro regalito. Vamos a tomar las orejitas y las vamos a insertar en los orejitos. ¿Qué les pareció? Número 9, perdón. una masa y vamos haciendo bolitas. La aplanamos y con un vaso o algo parecido cortamos la forma redonda. Con un popote vamos a hacer un hoyito en la parte de arriba para poder colgarla. Ayudamos a nuestro peludito que pueda poner su patita en la masa y quede grabada su huellita. Lo ponemos en una charola con papel encerado y lo metemos al horno a 200 grados por 3 horas aproximadamente. Una vez que lo sacamos lo dejamos enfriar y es momento de decorarlo. Esto pueden hacerlo como ustedes quieran usando su creatividad. Nuestra humana en esta ocasión pintó nuestras huellitas rojas y nuestro nombre y el año en negro. Lo último lo barnizamos y le ponemos el listoncito para poder colgarlo. Y ahora sí es el momento de colgarlo en nuestro arbolito. Aquí estamos dando el listo. Bueno y así es como quedó nuestros ornamentos. Esperamos que ustedes hagan los hoyos con sus peluditos. Amigos hoy les vamos a enseñar como la humana hizo las decoraciones de pollito. Miren primero buscamos unas imágenes en internet. Las imprimimos en un papel bonito. Después se van a recortar. Si tienen un pedacito de cartón ahí las pegamos. Las volvemos a recortar y después ya con resistor se pueden decorar con cositas que brillen, diamantina, lo que ustedes prefieran. Se les hace un hoyito arriba donde ahí va a ir un listoncito para poder colgarlo. Y así quedan listas nuestras decoraciones de pollito. Aquí esta chanquita que es muy pollera achicando todo. Recuerden que pueden escoger la forma que ustedes quieran. Jamoncitos, chuletitas, lo que ustedes prefieran. Aquí me pueden ver yo jugando. Se me cayó el arbolito. Pero pues ya que caen, lo arregle. ¿Verdad? Para eso está. Hoy les traemos este Michi tutorial de cómo hacer su plato elevado de una manera económica y sobre todo usando los platitos que ya tenemos. Vamos a necesitar silicón frío o caliente, nuestros platitos bien lavados y vamos a ir al supermercado o a una de esas tiendas de toda dólar y comprar unos vasitos de plástico para que sean nuestras bases. De preferencia los platitos que no sean de plástico porque esto a veces les hace como acné que son los puntitos negros en sus barbas. Número uno, vamos a voltear el vaso y en la base le vamos a poner silicón. Número dos, colocamos nuestro platito encima que quede centrado y nos aseguramos de que quede bien pegado y ¡voilá! Así quedan nuestros platitos elevados. ¡Wow! Recuerden que esto facilita que podemos comer y beber mucho mejor los Michis, en especial si sus gatitos padecen de artritis, ansiedad, indigestión o vuelven mucho el estómago. Esto les va a ayudar. Esperemos que les ayude este Michi tutorial. Michi, tutorial regalo de San Valentín. Para hacer este regalito vamos a necesitar una caja cuadrada, vamos a cortar las orillas de la caja para que nos quede esta forma y en las paredes internas vamos a ir pegando los dulces. Yo escogí chocolates porque eso le gustan a la Karen, pero ustedes pueden escoger picocitos o de los que ustedes quieran. Y así pegamos todo y en la parte de en medio dejé un espacio porque ahí van a ir o más dulces en un vasito o también un peluchito y en las paredes dejamos ese espacio y ahí le vamos a poner unos listones y así es como queda, muy bonito. Y así, miren, el listón queda así. Para poder poner la papa y hacer un muñito, Karen va a hacer la demostración de cómo se abre cuando lo reciben. Y uh, le gustó mucho. Vean, qué sorpresa. Recuerden que ustedes pueden usar una caja chica o más grande que esto y poner en medio lo que ustedes quieran. Es un regalo muy bonito para sus Karen, sus Karencios o sus mini Karen. ¿Les gustó esta idea, amigos? Amigos, miren, miren, miren lo que nos trajo Karen. Nos trajo esta Play Torre. Dice que ayuda a fomentar nuestro instinto cazador, estimular nuestra inteligencia felina y también nos ayuda a liberar estrés y combatimos con esto el aburrimiento. Vamos a probarlo, a ver qué está. Aquí lo va a armar. Karen ya lo armó. Miren, miren, Rosy. Ahí está. Con su patita le hacen las pelotitas. Aquí estoy yo. Ay, la verdad sí me gustó. Vean, vean, vean cómo se mueven. De por sí a mí me gustan las pelotitas y Rosy también siempre quiere estar acaparando todo. Dice y está como que a ver, a ver, sí me gusta o no. También traía un catnick de regalo. Ahorita no nos los puso Karen porque luego nos peleamos con el catnick, pero este luego nos los va a dar. Pero sí nos gustó mucho. Este juguete es aprobado por Chuy. Se los recomiendo para sus felinos y también la cajita. Ya saben que a mí me gustan las cajitas, pues ya le encontraré un oso. Amigos, hoy probamos estos premios saludables para perros y gatos. Dice que es una fuente natural de humedad 3 que ayuda a nuestra piel, pelo, articulaciones, sistema inmunológico, óptimo funcionamiento de nuestro cerebrito y tiene una proteína de fácil digestión. Dice que son anchovetas deshidratadas. Y bueno, le pedí a la humana que abra esta bolsita para que la podamos probar y ya la dejó ahí. Loki y Rosy luego luego se acercaron y bueno, pues Loki se puso un poquito loco porque ya quería probar. Ya le dije que por favor pusieran un platito y bueno, pues este Rosy luego luego dijo, esto es mío. Él agarró su pedacito y se fue corriendo. Dijo, no me lo vayan a robar, pay. Dice y yo lo olimos y lo lamimos y aunque huele muy bueno, no nos animamos a comer uno completo. Tal vez porque somos más polleras, pero ¿este premio es aprobado por Chewy o no? Claro que es aprobado por Chewy porque a Rosy le encantó, lo come en el día, en la noche, lo come en su cama y bueno, pues a ver si yo después me animo a probarlo de nuevo. Amigos, ¿qué creen? Pues que la humana nos llegó con una sorpresota. Pues nos compró unos churros. Esta es la primera vez que los vamos a probar. Dicen que son muy, muy ricos. Estos premios son famosos porque a comparación de otros, pues estos son muy sanos para nosotros los michis. Están hechos con atún, salmón o pollo y tienen muchas vitaminas y nutrientes que nosotros necesitamos para nuestra michi salud, como la vitamina E, taurina y también lo importante es que no tienen conservadores artificiales ni colorantes. Aquí pueden ver cómo se me gustaron mucho y estoy a ver, dame más, dame más. Vienen en una forma líquida como pastosita y esto es muy bueno para nosotros porque nos ayuda a mantenernos hidratados y pues nosotros los gatitos la verdad no tomamos mucha agua y es muy importante para nuestra salud. Aquí como pueden ver ya no estamos perdiendo el control porque nos gustaron mucho. Amigos, para este mes del amor y la amistad les voy a enseñar esta bebida coreana de fresa. Vamos a echar fresa en trocitos y le vamos a machacar así muy bien para que se haga como una pulpita. Después vamos a usar el refresco de limón y se lo vamos a echar poco a poco porque ya ven que se hace su espumita. Aquí lo olí y sí estaba quedando bueno. Le echamos hielo al gusto y después le vamos a echar un yacul. Si no tiene un yacul lo más parecido podría ser la leche de almendra. Y lo vamos a batir muy bien. Huele sabroso, se ve sabroso. ¡Wow! Te lo voy a regalar a mi Karen. Amigos, hoy vamos a probar un nuevo juguetito que nos compró la humana. Es un pájaro volador. Lo compró en AliExpress y como lleva pilas pues la primera vez que llegó no funcionaba. Entonces reclamó y le mandaron un reemplazo y ya que nos volvió a llegar pues ya fue muy feliz la humana porque ella pensó que nos iba a encantar ya que en su publicidad se veía que le gustaba mucho a los michis. En cuanto llegó la humana lo desempacó. Le puso sus pilas y lo colgó del techo de su hilito como vienen las instrucciones. Ya que lo prendió pues éste mueve sus alas como si fuera un pájaro. Pero desafortunadamente pasó como una hora y media y pues a ninguno de los gatitos nos gustó por más de que nos intentó convencer que lo juguéramos con él. Nadie lo hizo, lo descolgó, lo acercó y al contrario nos asustábamos. Entonces este juguete es aprobado o no por Chuy. Lamentablemente no es aprobado por Chuy. Pues ya que de cuatro gatos ninguno le hizo caso. Cuéntenos si ustedes lo tienen y si a sus michis sí les gustó.